Ingrato Amor Amor Ingrato Amor que se aleja En el alma deja tristeza y dolor Ingrato Amor Amor que un día mataste a mi vida Dejando una herida en mi corazón Ingrato Amor Tanto lloro Mas ya no imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato Amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato Amor Ingrato Amor Amor Tanto lloro Mas ya no imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato Amor 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 Amor